¡Está bien! ¡Vamos a Guillabácalo como tú, Chanela! ¡Vistos, se borró! ¡Ay, Cerro Mandiño, mi plama! ¡Ay, lo saca y dejé mi bata! ¡Ay, que me duquela! ¡Ay, lo verabá! ¡Un calico, se borró! ¡Un calico! ¡Ay, Cerro Mandiño, mi plama! 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 Amigo salí. ¡que hay la Cron! ¡Ay, Cerro Mandiño, mi plama! ¡Ay, Cerro Mandiño, mi plama! Sin él andó los calomí y estoy porque hay la cruz que no lo chanela.